¡Nevado, baila por tosí! ¡Fuerza, Mabacati! En la ciudad cerca del cielo, bailas con las montañas En tu traje nubes brillan copos de cristal En la ciudad cerca del cielo, giras con las montañas En tu manta nubes brillan copos de cristal Los morenos de Andura, reina de los Andes Tu magia nos ilumina, no hay nada por tosí Cholita boliviana, reina de los Andes Sus desácidos de plata, no hay nada por tosí ¡Nevado, baila por tosí! 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 En tu traje nubes brillan copos de cristal Los morenos de Andura, reina de los Andes Tu magia nos ilumina, no hay nada por tosí Cholita boliviana, reina de los Andes Sus desácidos de plata, no hay nada por tosí ¡Nevado, baila por tosí! ¡Nevado, baila por tosí! ¡Nevado, baila por tosí! ¡Weinado, baila por tosí! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Weinado, baila por tosí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.